Hola, bienvenidos. Mi nombre es Martín Larrea, soy el Secretario de Extensión y Vinculación Tecnológica del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación en la Universidad Nacional del Sur. Los próximos procesos de acreditación, junto con la introducción del diseño basado en competencias, está cambiando la forma como definimos lo que un egresado en informática es. Hablamos de un profesional global con pertinencia local, con sólidas bases científicas, técnicas culturales, con valores y principios arraigados. Hablamos de un profesional consciente de sus nexos con la historia y el desarrollo regional. Pesa en nosotros resolver el desafío de articular estas competencias con aquellas quizás más clásicas, más propias de una disciplina como la informática. Un ejemplo de este desafío los podemos encontrar en las competencias detectadas por el CONFEDI para las ingenierías. En particular tenemos las competencias sociales, políticas y actitudinales donde encontramos las siguientes competencias particulares. El desarrollo de muchas de estas competencias excede lo alcanzado por el estudio teórico práctico que realiza el alumno durante su carrera. Nos obliga a nosotros a preguntarnos cómo vamos a desarrollar esto. Y en este punto es donde llevamos nuestra atención a la vinculación tecnológica. Creemos que la vinculación tecnológica ofrece un ámbito de trabajo en donde podemos desarrollar estas competencias y más. En este trabajo nos enfocamos en dos aspectos. La vinculación tecnológica para el desarrollo de las competencias políticos, sociales y actitudinales y la vinculación tecnológica para motivar al alumno en el desarrollo de las competencias en ciencias básicas. Si consideramos a las pasantías y a las prácticas profesionales supervisadas como actividades de vinculación tecnológica, tenemos aquí un espacio donde desarrollar las competencias antes mencionadas. Por supuesto tenemos que incluir al finalizar estas actividades las evaluaciones pertinentes. Para esto es fundamental incluir las rúbricas necesarias para tales evaluaciones. Los trabajos finales de carrera también pueden ser considerados una actividad de vinculación tecnológica si incluimos un actor externo. Cuando los alumnos se ven obligados a interactuar con equipos interdisciplinarios, toman conciencia o pueden apreciar la importancia de la comunicación y el trabajo en equipo. Por supuesto, al igual que en el caso anterior, debemos incluir las rúbricas necesarias para poder evaluar estas competencias. En nuestra unidad académica hemos tenido muy buenos resultados en este sentido. Con respecto a las prácticas profesionales supervisadas y las pasantías, algo que hemos observado en el último tiempo es que cada vez más empresas que no son empresas de software, no son software factories, están buscando generar los convenios con nuestro departamento para incluir alumnos de informática. Esto nos ha permitido observar a nuestros alumnos trabajar en equipos más interdisciplinarios de lo que normalmente están acostumbrados a trabajar, trabajando con contadores, con profesionales de la Armada, generando espacios mucho más ricos en lo que se respecta a estas competencias que estamos mencionando. En lo que respecta a los trabajos finales de carrera, también hemos tenido muy buenos resultados. Hemos hecho varios trabajos finales de carrera en donde los alumnos trabajan con actores externos como es el caso de hospitales regionales o hospitales municipales de la ciudad, en donde los alumnos trabajan con equipos de médicos, enfermeros, profesionales de la salud para desarrollar sistemas que se utilizan en las mismas instituciones. No solamente tenemos acá equipos interdisciplinarios, sino que tenemos un vínculo muy estrecho entre el alumno y una actividad que trae un beneficio directo a lo local y a lo regional. Estos son aspectos que no solamente enriquecen la actividad, sino que brindan una gran satisfacción a nuestros alumnos. Por eso es que consideramos que la vinculación tecnológica puede brindar un espacio muy importante para el desarrollo de estas competencias que quizás, como mencioné antes, en el espacio teórico práctico de la carrera no son tan fáciles de trabajar. Las ciencias básicas son la piedra angular del desarrollo de un profesional adaptable. Y algo que ocurre con las ciencias básicas es que, en muchos planes de estudio, el desarrollo de sus descriptores de conocimiento se encuentran ubicados en los primeros años. Esto significa que un alumno de la ingeniería en computación del primer año tiene que estudiar álgebra lineal, por ejemplo. Lo que significa que un alumno que tiene en su mente una idea de lo que un profesional de la ingeniería de computación hace, se encuentra estudiando un tema que dista muchísimo de esa imagen que el alumno tiene. Esto lleva al alumno a preguntarse estas preguntas que son clásicas de los alumnos en los primeros años. La respuesta que le brindan los docentes a los alumnos ante estas preguntas son fundamentales para definir el grado de motivación con el cual el alumno enfrenta el estudio de las ciencias básicas y desarrolla las competencias deseadas. Sin embargo, no siempre podemos asegurarnos tener las mejores respuestas, porque muchas veces el docente o los docentes no las tienen. Esto en particular se observa en aquellas universidades que tienen una organización departamental, en donde un alumno que está cursando una materia como análisis matemático 1, el profesor que dicta esa materia es un egresado de matemática y no un egresado de computación. Por lo tanto, es mucho más difícil para ese docente poder proyectar esos contenidos en la actividad profesional del alumno. Resolver en forma insatisfactoria esta situación genera inseguridad en el alumno y disminuye su motivación hacia el estudio de las ciencias básicas. Y aquí es donde llevamos nuevamente el foco a la vinculación tecnológica. Como parte de las actividades de la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica a mi cargo, durante los últimos años hemos estado realizando charlas abiertas a todos los alumnos y en materias en la cual participaban profesionales de la computación y también profesionales externos a nuestra área brindando información, charlando sobre su actividad profesional. Durante las primeras charlas organizadas pudimos observar que muchos alumnos, en particular alumnos de los primeros años, preguntaban cómo se aplicaban las ciencias básicas en el día a día. Esto siempre dio lugar a discusiones sobre si era necesario o no incluir ciertos temas en la carrera, pero a partir de esto siempre buscamos tener este tema, poner el foco de atención durante las charlas en lo que son las ciencias básicas en el día a día de la actividad profesional. En ninguna ocasión quienes daban las charlas consideraron que las ciencias básicas no eran necesarias. Siempre destacaron la formación de base en ciencias básicas y cómo esa base es fundamental para un profesional adaptable. Pudimos apreciar que esto tuvo un efecto muy positivo en los alumnos de los primeros años. Queda aún hacer una evaluación cuantitativa de qué efecto tiene tratar este tema en las charlas con los alumnos de los primeros años, pero mantenemos nuestro compromiso de seguir teniendo estas charlas y seguir tocando este tema, porque creemos que ayuda a la motivación de los alumnos. Nuestro deber como formadores de profesionales es el de responder a las necesidades de la sociedad. Esto ha llevado a proponer currículas con un balance equilibrado de competencias y conocimientos científicos, tecnológicos de gestión con una formación humanística. Ante la dificultad sobre cómo desarrollar ciertas competencias, es que presentamos a la vinculación tecnológica como una potencial solución. Son necesarias quizás algunas adecuaciones, pero son altamente alcanzables. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.